En París las protestas contra la reforma laboral de François Hollande suben de tono. Las manifestaciones estudiantiles de hoy han acabado, como vemos, en serios incidentes con la policía. Hay al menos tres detenidos y destrozos en comercios y mobiliario urbano. Los sindicatos han anunciado que seguirán con las movilizaciones, a pesar de que el gobierno francés ha dado marcha atrás en algunas medidas, por ejemplo, la que ponía a tope a las indemnizaciones por despido improcedente.